El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo irá en pos de ti Jesús, en ti Jesús El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo Iremos en ti Jesús Jesús, en ti Jesús De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Tú mi vida eres tú Sí, mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Sí, 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 mi vida eres tú Todo el universo Todo el universo Todo el universo Todo el universo De mi ser hasta el centro Cristo sea el centro Sí, mi vida eres tú Sí, mi vida eres tú Todo el universo Todo el universo De mi ser hasta el centro De mi ser hasta el centro Gracias.